No hemos planteado nada una reunión simplemente para evaluar cuál es la situación de los clubes en este momento y cuáles son los escenarios que podríamos tener para continuar el torneo. En esta reunión no se va a determinar si seguimos o no seguimos. Hay muchos factores que dependen de que ocurra una cosa o la otra, pero debemos estar preparados. La Badina hasta ahora está trabajando, los clubes también, trabajando día a día con toda la pandemia para que la organización no se pare y para tener varios escenarios que dependiendo de cuál sea la posición estatal en cuanto al distanciamiento, saber qué vamos a hacer para reiniciar el torneo de nuevo.